Pasa la angustia Me he quedado solo de así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti No es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Vuelve la angustia Hablarme de ti Cuando de aquí Te alejas Sé que el insomnio Sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Que no me importa Que no me importa Que no me importa Que no me importa Estoy tocando fondo Quiero amЛ corrected No sé Me parece una lucha Al bers �er El resto de mi vida